Te amo con toda mi alma. Mis papás te mandan esto. Mi mamá ora por ti todos los días. Mami, dígale a Sofía que también la amó mucho. Yo también oro por que usted esté bien. Todos te mandan a decir que los chistes no lo harán todo. Estamos orgullosos de que siento real. No cambies nunca. Confía en lo que tu corazón te dicta. Y espero que estén gustando esto, escucha. Espero que te digan los chistes, aunque se caigan unos que son pesados, perdón. Perdón por lo del arete. Nunca dejes las bobadas. Nunca, amor. Uno de la familia llegó aquí a la televisión. ¿Qué está pasando? Lo hicimos. Acá está. Todo lo que te tiene acá. Te amo. Mami, lo hago por mí, pero para usted, para ser la reina de usted. Amor, te dejo acá. Amor, sé real. Realmente lo hago porque no hay lugar en el mundo donde yo me siento más libre y más real que hay en el escenario. Pueden moverse. Díganme, escucha que la amo, mamá. Díganme. Oh, no, que no, mami. Dese cuenta que lo que traba al mundo, por incompleto que sea, está siendo feliz y está buscándose real de alguna manera. Mira, cuando era gordito. Mira, cuando era gordito, lo tiró. Puro, Tauro, no pierdas esa esencia. Eso mismo le dijo a la hermana. No pierdas tu humor. Exprésate como eres tú. Mi hermana es andré los perros al guante. Como que el hecho de que mi hermana me diga que todo esto viene afuera, es como, ya. Ay, marica, pa' eso, chuchullo. El chuchullo se igual a casa de los famosos. La plaza se igual a casa de los famosos. Voy a empezar a ganar y coman chuchullón de la moza de mi papá, es rebueno. Aquí todos hemos experimentado que la visita del humano nos deja algún mensaje. Le habla a los unos, le habla a los otros, abraza a unos, abraza a otros. Lo puedes decir ya. Juan David. Estuve entre Pantera y Juanda toda la semana, aquí y aquí, porque los dos son muy humanos, mi corazón. Solamente que a veces Juanda pierde mucho el tiempo y se distrae fácilmente. No ve así por qué. ¡Sandra Muñoz! Me gustó tomar no las decisiones, sino las palabras indicadas. Porque yo siento que a veces nos permitimos distraernos. Al igual que Culotauro y Pantera, me han dicho como que no me distraiga, quizás más que por la relación que tengo con Sandra. Pero créanme que en cada prueba le meto el 100%, porque obviamente quiero ganar, obviamente me quiero quedar. No ha demostrado lo que es, porque si yo voto por usted, o si yo le doy mi voto de confianza, o si yo le dije al principio que usted para mí de los valiosos de acá, es porque de verdad no creo, no porque me la haya encontrado, es por ahí, simplemente lo siento. Esta semana quiero de verdad hacer un cambio diferente. El lunes en la prueba de liderazgo la quiero, mejor dicho, romper como un hijo de madre y ganármela. Voy a, digamos, como que a meter más ese espíritu competitivo que tengo. Y vamos a ver que Sandra me dijo, gracias, no, no es para ustedes, no es para Juan David. Yo le prometí alguna vez a Juanda mi lealtad, yo quisiera separar mi palabra, pero no simplemente iba a decir, como, ay, sí, Juanda es mi elegido, sino, no, también tiene que, como hermano decirle perro, concentrado, porque está pegado a la cucha, está pegado a, o sea, suelte esa pensión de vez en cuando. No quiero que usted salga de esa puerta sin que usted se haya, se haya sentido, ni tampoco yo, realmente usted, ¿se pilla? O sea, solamente es, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor cuando yo lo veo por ahí con Sandra o todo el tiempo al lado de ella, digo, para ver si será que, pues es la vida de él, tampoco es mi asunto, ¿sí me entiende? Créanme que voy a aprovechar cada momento al máximo, voy a dar mi 100 en cada día, voy a dar mi 100, voy a aprovechar cada oportunidad que me da la vida, porque sé que esto solamente es un ratico. Lo hice. Te han salvado. A mí me pasa mucho que me llegan como cosas a la cabeza, así unos flash, unas informaciones que la mayoría de veces se cumplen. Me veo en la noche abrazada de Juan, celebrando la victoria de que yo me la gané y de que culo te salvó. Respecto a la decisión de culo, él es un poco impredecible, entonces yo sentía que iba a salvar a Juan, pero no sé, gracias a Dios te eligió a ti para el bien tuyo, para el bien mío y para nuestra tranquilidad. Suena feo, pero nos salvamos nosotros. Ya de ahí y para allá, que sea lo que Dios quiera. Por el momento estoy tranquilo hasta el miércoles, que yo he llegado a final nominado. Vamos a llegar, tú todo en ese tablero, no, por favor. No, no, tú no. Corte ese juiciosito. Buenas noches, queridísimo público, los saludamos una vez más para darles una gran bienvenida, para que se pongan cómodos, porque aquí les tenemos un adelanto de todo lo que va a pasar hoy. Julián y Pantera movieron sus fichas y en una jugada maestra hicieron jaque mate a Nathalie y a Melfi. La polémica más grande que ha tenido la casa de los famosos pues es su relación y creo que eso no se va a esconder. Una relación de 12 años al dejarla por Melfi. Y en la casa se vivirá una salida inesperada. Karen y la segura se la tienen montada a Julián Truquillo. Él tiene esa vibra como de persona infeliz. Si yo me llego a ir, ellos van a hacer una fiesta. Pero lo que sí he logrado poder percibir, no solamente yo, sino otras personas, ha sido la vibra de ese man tan rara y tan hedionda. Sí. Un nuevo famoso será eliminado por siempre de esta competencia. Y después de estos adelantos y de ver todo lo que va a pasar, o mejor dicho, un abre bocas de todo lo que vamos a vivir esta noche, pues ahora sí, los saludamos como se merecen, como nos gusta, con una cálida bienvenida, con todo el deseo de que la pasen delicioso. También una gran bienvenida a este público que nos acompaña esta noche. Carla, este público se inscribió, hizo su proceso. Hicieron la tarea. Hicieron la tarea de Panamá, porque hoy tenemos Gala de Eliminación. Como todas las noches, quiero darle un saludo muy especial a mi gente de Panamá que nos ve a través de TVN Panamá. Cristina, buenas noches. Buenas noches, otra vez, y bienvenida, Carla. Y ahora sí, vamos a recordar cuáles son esos cuatro famosos que están en la placa y que están en peligro de irse esta noche. Miren, aquí tenemos la placa Natalie. Recuerdan, ella fue nominada por José Miel, quien abandonó la casa hace ocho días. Continuamos con Julián. A Julián lo nominó la casa. Todos sus compañeros. Pasamos a Miguel, que Miguel fue nominado por el líder de esta semana que hoy se le acaba el liderato y es Culotauro. Y terminamos con Pantera. ¿Qué Pantera fue nominada por ustedes? ¿Se acuerdan que él fue el que sacó menos votaciones de parte de ustedes? Bueno, pues por eso está en este momento en la placa. Así que esperamos de todo corazón que ustedes, que se estén haciendo la tarea, que estén votando, ya saben, en www.lacasalosfamososcolombia.com y si me imagino que seguramente ustedes quieren ayudarles un poquito más, ya saben que con la suscripción a Bigs Premium les pueden dar hasta 10 votos más diarios a cualquiera de estos famosos. Así es, Cris. Así que ustedes sigan votando y empecemos de una vez porque antes de que Culotauro termine su liderazgo, Pantera le hizo una propuesta para que él llevara a Diana Ángel a la habitación del líder, pero las cosas no salieron nada bien. Voy a dormir en el cuarto cielo, oíste. Tienes el camino libre para hoy, para que invite tu sábado aquí en China. pero es terrible, te voy a regalar este sábado de amor, oíste, para que estés con tu hombre, para que estés con tu culotauro. el universo sabe hacer sus jugadas. ¿Por qué lo mencionas? Porque me vas a invitar o no? ¿A qué? A dormir un rato a tu casa. voy a mis toallas, me voy a echar un baño. Bienvenido de nuevo, abraza a tu chica, disfrútala. Oye, no te caigas de la cama, güey. Güey, no te caigas que se arman los rumores, güey, que partiste la cama. ¿Entonces qué? ¿No? ¿Eso no? Bien. Bien. Pantera va a explotar. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué los hombres? Yo no conocía ese lado de los hombres. Quiere, pero no quiere, pero ¿por qué? pero porque, o sea, como que, ¿qué es lo que va a la mente del hombre? ¿Más allá de qué o qué? ¿Estás molesta? No, conmigo. ¿Contigo? Sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Estás molesta por que no te invite al cuarto? No es eso, son muchas cosas a la vez, pero no voy a hablar de ellos ahora. ¿Hubiera sido lo mismo si Pantera hubieras llegado diciendo, no voy a decir nada? No, porque hay una diferencia muy grande entre pasar una semana completa donde hubiéramos podido cagarla de repente y no queríamos, pero tú no quieres ni siquiera cinco minutos, entonces tienes muchas prioridades y creo que las tienes que desarrollar y yo también tengo que desarrollar las mías. Estas chicas no buscaron a los chicos, ellas nos buscaron a nosotros. Soy la chuga sufrida. Sufrida. Me dejaron como la única dama del pueblo y así me quedé, o sea, no probé nada. Esa habitación presidencial. Pobre mujer. Sufrida, sufrida, sufrida. ¿Que nunca ha tenido novia entonces? ¿Nunca se ha acostado con nadie? ¿Virgen? Velocidad cero, 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 velocidad media y velocidad extrema. Son re tóxicos, se pelean en primer lugar. Todos. ¿Y qué tal besan? ¿Ellos? Este man besa muy re tóxicos. Ay, yo me disfruto mucho los besos de culo también. Las dos lenguas entraron así, mira, y esa boca de Juanda que eso tiene. Con esa trompota que tiene. Siento que vamos bien. Besos mojados por todos lados. Yo siento que tengo 14 años todavía, y como que así, y ya me cortan el chorizo. ¡Ay, auxilio! Sin cuchas enamoradas. Pero qué pereza estar así todo el tiempo haciéndose de rogar si uno quiere estar bien. No, eso. No había visto chico más difícil. Ya que juega niño, me vuelves a poner un beso hasta que me pidas que sea tu novia. Dele más plata, niña. Dame un centavo y no más. ¿Cuándo viene Claudette? Es una pregunta que se hace uno de nuestros nominados de hoy, Pantera, porque cada vez que va hay un congelados, él se pregunta ¿cuándo viene Claudette? Y no solo él, sino Colombia, Latinoamérica y Panamá. Y es verdad, ¿cuándo viene Claudette? Hoy quedarán congelados. Hoy sí será el día que me traigan a mi Claudette. Sentado en primera. En primera fila. Estoy nominado, voy para el cuarto ese del terror, no sé si voy a volver. No he tenido todavía el privilegio de tener a Claudette acá en la casa de los famosos. A mí me van a dejar de último para hacerme la maldad. ¿Y cuándo viene Claudette? Yo sé que ahorita ella tiene que estar un poco triste. Yo sé que no me quiere ver nominado, pero no, quiero decirle que se sienta tranquila. ¿Y cuándo viene Claudette? Pante. ¿Cuándo viene Claudette? No, yo no sé cuándo va a venir Claudette. Yo no sé si es que ella está brava o el jefe no me la quiere traer. Qué tortura. ¿Por qué? ¿Por qué podría estar brava, Pantera? No, porque es que a ella no le gustan las cámaras. A ella no le gustan las cámaras. ¿Y por eso se va a poner brava contigo? Y está brava, no sé, porque hubo un viernes que yo me apercoyé a ella y yo no sé ni con quién. ¡Ah! ¿Con quién? A ver, cuente. Los primeros viernes de fiesta yo bailé con Isabela, tú sabes cómo allá bailamos el vallenato apercoyado, como dice uno allá. Eso no es nada de infidelidad, ¿sí? Entonces no sé. Entonces no sé si ella... ¿Estás preocupado? Estoy preocupado por eso. ¿Y cuándo va a venir Claudette? Dio la vuelta a Raíces. Con el brazo ya. Y escuchando yo esos tacones, ¡ah! Y el corazón se me pone así, pero te lo juro que se me pone ¡uy! A mil. Con el miedo de verla, de poder ver a la mujer que uno ama. Ajá. ¿Y para cuándo Claudette? No pierdo las esperanzas para estar una semana y esperar a mi clavo hasta el domingo. El lunes, a primera hora me cambio, me visto, me echo mi perfume y la espero ahí sentadita donde la espero. Por primera vez, los panas en el hábitat salvaje. Acá hay un trigo, acá hay estrategia, aquí hay falsedad. Sí. Y es la pantera, que pantera es el hambriento. Chá, 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 chá. Papi, nosotros tenemos un lema, la gente tiene que votar por lo que ellos quieran, que ustedes tienen la decisión, no es obligación, que ustedes no voten por mí. ¿Por qué rompo matrimonios? No, no, no. Todos los panas y los panas aquí presentes. Los verdaderos panas. Esos son los panas. Aquí están los panas. Claro, que sabemos que vamos a muerte. Queremos ver a Claudette. Para los que nos ven, queremos a Claudette. Para los que nos ven, queremos a Claudette. Es hora de que la señorita Nati vuelva a pagar los platos rotos. Fíjate, Efren. Porque así es aquí, de frente. Les queda poco tiempo para seguir votando. Hoy, uno de los famosos abandona la casa. Recuerda que con VIX Premium tienes hasta 10 votos diarios para que los uses como quieras. Los 10 votos para un solo famoso o para repartirlos entre varios. Juega tu estrategia en la casa de los famosos con VIX Premium. Suscríbete ya. Ahorita que estábamos viendo a Alfredo, nos hemos preguntado por qué razón lo hemos visto últimamente como alejado del Team Papilla. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que él llamó a todos los integrantes de este Team Papilla, es decir, el equipo del cielo inicial, el original, para decirles y comunicarles una decisión contundente que tomó y que además va a cambiar el rumbo de la competencia. ¿Qué fue lo que le dijo Alfredo a todos sus integrantes del equipo Papilla? Miren acá. Ustedes saben que yo siempre fui leal con el equipo. Sí. Siempre mantuve mi palabra firme. Pero, o sea, yo no sé, yo no quiero sentirme como que amarrado al equipo. Prefiero ser República Independiente. Desde que comenzó el Team Papilla, yo decía que, no sé, no me sentía bien, quería sentirme libre. Ejemplo, yo tengo mi sesión con culo. ¿Cómo yo? Y el culo, también mis manos. Claro. Y entonces como que no, no quiero, como que hay, afrodes. Escovivido. Ajá, afrodes muchas cosas. Exactamente, como que afrodes Team Papilla, pero le tiraba al mismo equipo de él. No comparto muchos pensamientos de ellos, entonces por eso tomé la decisión de ser una República Independiente y votar por el que a mí se me dé mi gana. Aquí hay lazos que se han fortalecido mucho más. Entonces yo le dije a Diana Ángel, Diana Ángel, si en algún momento usted tiene que escoger entre culotauro y yo, siéntase tranquila de escoger a culotauro. Yo quiero tomar mis propias decisiones, por eso le expresé lo que yo sentía, porque quiero sentirme bien conmigo. ¡Gracias!